Ahora esto es una gozada, lo que es el rodar, el movimiento que tiene, es muy chulo. Una gozada, súper suave, súper súper suave. ¿Te oyes no? Hola amigos deportistas de resistencia, amigos ciclistas, bienvenidos a Edu Oivic, vuestro canal de ciclismo indoor online y de deporte de resistencia en general. Os lo había prometido en el anterior capítulo en el que os hablaba que íbamos a sacar nuestra cinta de correr BH Mercury de 20 años de antigüedad para traer una tope de gama de BH Fitness, una cinta nueva. Vale, pues venga para adentro. Bueno, pues nada, ya, si duermes en el coche y haces el ejercicio en el coche no te hace falta casa. Bueno, ahí estamos quitando la cinta, aquí hemos hecho el hueco, pero bueno, os decía, en este capítulo anterior lo que venía en este capítulo y lo que venía en este capítulo es el Tax Neo 3M, el flamante y nuevo rodillo de Tax. Veis aquí en la caja, comparada con el Tax Neo 2C, su hermano menor, el que hasta ahora era el mejor rodillo de Tax Garmin, que la caja es mucho más voluminosa, sin embargo, bueno, alegría, cuando sacas el rodillo de la caja, bueno, te encuentras con las instrucciones, te encuentras con los separadores, te encuentras con la aplicación de Garmin para usarla, creo que son tres meses gratis, pero resulta que es muy fácil sacar el rodillo de la caja y manipularlo porque tiene un asa. Es casi algo obligado lo que ha hecho Garmin aquí, porque el rodillo pesa 30 kilos prácticamente, de hecho la caja pesa 30 kilos, el rodillo pesa un poquito menos, y precisamente en 30 kilos las empresas de transporte hacen una distinción en cuanto al precio de envío de los paquetes, algunas ni siquiera lo envían, sobre todo a la Unión Europea, con lo cual Garmin sabe lo que hace al dejar la caja en 30 kilos, aquí la empresa de transporte la ha medido y la ha pesado, lo sé por las pegatinas de la caja, y han visto que sí, que efectivamente Garmin sabe lo que hace, con lo cual, sí, es pesado, sí, es estable, pero es fácil de manejar, no como el Tax Neo 2T, que una de las pocas pegas que tiene ese gran rodillo es que se maneja un poquito más difícil, no tiene asa y es un poquito de incordio, aunque el Tax Neo 2T y este rodillo, en lo que es el funcionamiento interno, la cantidad de imanes, no sé si son 17 o 18 imanes, os lo dejo aquí abajo en pantalla, imanes que, bueno, que hacen que el disco que rueda a su alrededor, que genera el realismo ciclista, pues frene o se acelere más o menos rápido, cuanto más imanes mejor, bueno, pues este es exactamente el mismo interior que el Tax Neo 2T, las mejoras son en que tiene movilidad, ahora lo vamos a ver, os lo voy a enseñar, lo voy a probar, y que esa movilidad no es como el Tax Neo 2T, que hay que poner un aparatito, una plataforma que se compra, un motion platform que se compra aparte, no, aquí viene integrado y tiene un seguro que lo puedes tocar cuando quieres liberarlo o cuando quieres atrancarlo. Tiene toda esta parte detrás nueva, mucho más ampliada, en parte porque aquí va a estar el Wi-Fi, porque con un aparatito externo, que hay que comprarlo aparte, se podrá conectar a Wi-Fi, con todas las ventajas que eso tiene a la hora de que no haya, por una parte, problemas de conexión, sobre todo cuando quieres emplear distintos canales de Bluetooth, GPS, actualizaciones, bueno, a veces no hay suficientes canales de Bluetooth, no es imprescindible, pero la estabilidad del Wi-Fi y sobre todo la posibilidad de combinarlo perfectamente sin que interfiera con nada, pues es algo interesante. Es un rodillo bonito, es un rodillo caro, sale con 2.000 euracos de PVP, bajará un poquito, pero le irá costando. Ahora es buen momento precisamente para coger el TACS NEO 2C, ahora que sabemos que lo que es el funcionamiento, el realismo del rodillo es el mismo, hay una muy buena oferta, tenéis aquí en OIVIC para llevaros el TACS NEO 2C con la plataforma, con bidones, con toalla, con pulso, con todo, por muy, muy, muy poquito dinero, no mucho más de 1.000 euros, o sea que no dejéis de llamar aquí a oivic.com, venga, vamos a probarlo. Bueno, y falta el pie que está en la caja debajo del porispán escondido. Para soltar, ¿ves?, y para agarrar hay que girar los dos, ¿vale?, los dos, y ya queda fijo. Yo soy bastante amigo de llevar el rodillo fijo, eso para gustos. Me gusta mucho el lateral, pero yo no soy tan amigo del frontal, sobre todo porque no soy amigo de llevar el pie, y he estado probando, puedes quitar perfectamente el pie cuando vayas a dejarlo suelto, es como si fueses bajando un 2%, una vez en un 2%. Incluso puedes conseguirte una tablita, vas a tenerlo en un garaje o en algún sitio, una tablita que te mida esto, lo pones, grande ahí, en el aeromerlín, lo pones para cuando lo lleves delante, vas a ir mejor, con una tabla grande, que la dejes tú aquí apoyar así, que sea, ¿sabes? Una cosa grande, que no para mi gusto con el pie, porque el pie, al fin y al cabo, todos, eh, da igual que marca, si quieres, sácalo, los pies, sobre todo cuando hay movimiento, a mí no me terminan de convencer, no me terminan de convencer. Porque cuando vas de pie y vas metiendo vatios, y tú vas haciendo fuerzas hacia los rodos, ¿ves? Entonces, para días de rodar, te lo dejas así abierto, da igual que pongas pie, que tú vas a rodar, y vas a tener como un poquito más de sensación de libertad, las caderas, los músculos se te cansan menos, cuando vayas a hacer un entrenamiento de serie, no tengas miedo en engancharlo, ¿vale? Que ya te pongas tus series, aunque no sean flipantes, de ponerte de pie y hacer el cabra que no hace falta, tus series un poquito, un poquito así, de meter un poquito de exigencia, tus dos, tres, cuatro minutos de ir concentrado, ahí te puedes enganchar. Y delante, si pones una tabla más grande, y prescindes del pie, cuando vayas de pie, irás mejor. Y si no quieres ir sin pie, suelto, también irás bien. Como si fueses un poquitín, un poquitín en descenso, pero no irás mal. De hecho, hay un pie de Saris, otra marca, que se vende, yo voy a traer alguno, que tiene distintas alturas, que tú según pongas el pie así, la rueda la puedes poner para evitar bajada, tal, subido, o sea, que eso son cosas que se pueden cambiar, y... Vale, ya ves que no está enchufado, porque esto no hay que enchufarlo. Si quieres enchufarlo, lo enchufas. Yo tengo ahí la Neobike Plus, y cuando la enseño a la gente, y algún día que le doy una así sencilla, yo lo uso sin enchufar, no me complico la vida. La diferencia es que, sin enchufar, el descenso de bajada no es tan realista. Entonces, si vas bajando un 10%, en realidad es como si estés bajando una pendiente menor, y coges menos velocidad. La velocidad que te marca aquí, es menor. Simplemente, es una cosa de juego, no es que tuviese notar nada. Voy a dar un poquito de pie para que veas... Ahora he quitado el pie, no, no tengo el pie justo. Esto lo voy a ir 370 veces, no son muchos, 400... ¿Ves? Y es cuando yo, ahí prefiero, a partir de 350 vatios, engancharlo. ¿Vale? Cuando tú veas que te deses fuerza, que te mueves más de 350, enganchalos. Ahora, esto es una gozada. Lo que es el rodar, el movimiento que tiene, está muy chulo. ¿Lo ves, no? Como te permite... super, 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 ¿Lo ves, no? Sí. Un momento. ¿Lo ves? 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 Gracias por ver el video